Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina de Siéntete Bien. Hoy tenemos una rutina de cardio barre. En vista del éxito del último barre, de la última rutina en esta modalidad, me habéis pedido por muchísimos sitios que vuelva a hacer una rutina de barre, así que aquí la tenéis. Y esta vez, para darle un toque diferente, la vamos a hacer tipo cardio. Es decir, vamos a jugar con diferentes intensidades y velocidades en los movimientos y por supuesto, combinándolo con ejercicios de tonificación para trabajar nuestra musculatura. Así que sin más, no me enrollo más, vamos a por ella. Muy bien, nos colocamos en primera posición y vamos dibujando unos círculos con nuestros hombros hacia atrás. Colocando la posición de bailarinas. Venga, sube y baja brazos. Ahí. Subo y bajo. Respirando. Cuatro. Tres. Dos. Lo mismo flexionando rodillas. Aquí. Dame cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Cortitas. Pa. Venga, lárgate bien. Busca crecer. Hacerlo bonito. Muy bien. Tres. Cuatro. Tres. Abre y cierra brazos. Cierro. Ahí, dibujalo. Y sigue con las piernas. Cuatro. Tres. Dos. Venga, quédate aquí. Sube y baja brazos. En esta rutina vamos a trabajar mucho los brazos y sobre todo también los hombros. Ya veréis, lo vais a notar. Sube un talón y el brazo contrario. Ahí. Venga, quédate aquí. Venga, quédate aquí. Venga, quédate aquí. Cuatro. Tres. Dos. Los dos a la vez. Arriba. Va. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Combínalo. Flexionando rodillas. Cierro. Y subo arriba. Cierra y flexiona. Y arriba. Muy bien. Fluido. Mua. Sigue cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Muy bien. Para esta secuencia, las que no tenéis mucho equilibrio, tendréis que coger una silla, un sofá. Apoyaros, ¿ok? Porque tiene bastante trabajo de equilibrio. Venga, quédate aquí. Venga, quédate aquí, sube rodillas. Y brazos. Bien punta. Ahí. Muy bien. Sigue un poquito. Quédate aquí, sube brazos y extiende y flexiona. Recuerda buscar crecer. La pierna de apoyo tiene una ligera flexión. No bloqueamos la articulación. Mantente aquí. Baja. Sube. Sube. Arriba. Cuatro más. Tres. Tres. Dos. Mira desde aquí. Te vas hacia atrás. Y hacia adelante. Y cambias los brazos. Ahí. Si estamos apoyadas, solo podremos mover un brazo. Muy bien. Qué bonito, qué bonito. Relaja un poquito. Te cambias la silla de posición o te cambias tú. Y vamos allá. Toda la secuencia con la otra pierna. Ahí. Ahí. Talón. Punta. Talón. Punta. Proyecta los codos. Vamos hacia los lados. Venga. Imagínate que eres una bailarina. Sube. Aquí cada cosa tiene lo suyo. Hoy bailarinas. De ballet, claro. Arriba. Extiende. Venga. Concéntrate. Activa el abdomen. Tu centro. Tres. Dos. Mantén y baja y sube. Pierna extendida. La que apoya está flexionada. Venga. Relaja hombros. Cuidado. Con colapsar el cuello. Desde aquí. Atrás. balancea. Tres. Movimiento. Respira. Última. Qué bonito. Venga. Pies paralelos. Posición de silla. Y vamos allá. Sube y baja brazos. Recuerda dibujar ese circulito con tus brazos. Mantente aquí. Extiende y recoge. Quiero que extiendas bien. No vale quedarse a medias con la extensión, sobre todo de los brazos, para activar bien el músculo. ¡Acelera! Venga. Esa parte cardio. Paso. Cuatro. Tres. Quédate aquí. Bajo. Y abro. Arriba. Ahí. Sube y bajo. Abriendo y cerrando brazos. Quédate arriba y cortita. Abre el pecho. Baja hombros. Alarga la columna. Ocho. Seis. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Y lo mismo. Con la otra pierna. Venga, alarga tu columna. Venga. Extiende. Atrás. Recoge. Extiende bien. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Venga, aumenta la velocidad del movimiento. Respira. Guapísima. Cuatro. Tres. Dos. Te vas atrás. Abro. Cierro. Vamos con ese trabajo de piernas. Y de brazos. Qué bonito. Se nos van a quedar los hombros y la espalda. Arriba. Cortitas. Cortitas. Cuatro. Tres. Dos. Cortitas cerrando. Siete. Seis. Alárgate. Arriba los brazos. Tres. Dos. Tres. Relaja. Uno. Secuencia de cardio. Uh. Cambia. Sube un poquito las piernas. A buscar la mano. Qué bonito. Ahí. Lo mismo por detrás. Ahí. Uh. Sáltalo. Sí puedes saltar. Si no, quédate en la versión anterior. Cuatro. Tres. Dos. Abre los brazos. Y arriba. Sube bien alto las piernas. Alárgate. Se nota el trabajo, ¿verdad? Impulsa. Sube. Despégate del suelo. Ja. Tres. Dos. Principio. Uh. Ahí. Flexiérate. Tres. 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 Que se note esa parte cardio. Baja y sube la pierna. Busca. El pie. Tres. Dos. Por detrás. Tres. ¡Qué bonito! ¡Salta! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Arriba, impulsate! ¡Arriba! ¡Ocho, siete! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Guau! Posición de sumo. ¡Relaja hombros! ¡Que seguimos trabajándolos! ¡Venga! ¡Círculos! ¡Y baja! ¡Alárgalos a los lados! ¡Y respira! ¡Cuatro, tres! ¡Al frente! ¡Baja un poquito más! ¡Más trabajo en las piernas! ¡Toma ya! ¡Mira! ¡Flexiona y cierra! ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga! ¡Sas piernas fuertes! ¡Empuja al suelo! ¡Quédate aquí! ¡Más abajo! ¡Ahí! ¡Cortitas! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Quédate! ¡Ahí, ahí! ¡Manten en isométricos las piernas! ¡Y respira! ¡Mira, combina! ¡Mira! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Estamos trabajando la cintura! ¡Alárgate y cambia! ¡De lado! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Lado a lado! ¡Uno y uno! ¡Pah! ¡Venga, alarga bien! ¡Ombliguito hacia adentro! ¡Recoge la cremallerita! ¡Con piernas! ¡Ahí! ¡Pam, pam, pam! ¡Sigue igual y extiende doble brazo! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Ahí! ¡Venga, chaparte más cardio! ¡Tac! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uh! ¡Mira! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Se trabajan brazos, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Quédate aquí y dibújame unos círculos! ¡Con la pierna! ¡Ahí! ¡Sigue! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Extiende! ¡Alárgate! ¡Cuatro! ¡Aprita glúteos! ¡Rodilla mano contraria! ¡Uh! ¡Zap! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cambio! ¡Aquí nos separa, guapísimas! ¡Seguidito! ¡Abre! ¡Quédate en círculo! ¡Baja bien! ¡Dibuja un buen círculo! ¡Ahí! ¡Aleja hombros de las orejas! ¡Muy! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bien punta! ¡Alárgate! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Mano a rodillas! ¡Tac! ¡Venga! ¡Cardio! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Alternando! ¡Ja! ¡Ahí! ¡Trabajando cintura y brazos! ¡Flexiona! ¡Extiende la pierna! ¡Y flexiona la rodilla de apoyo! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Piernas! ¡Atrás! ¡Ahí! ¡El lance de la corte! ¡Uh! ¡Quédate aquí! ¡Flexiona! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ambas manos en la nuca! ¡Gira! ¡Gira! ¡Puedes mantener el equilibrio! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bombo! ¡Al lado! ¡Cruza! ¡Vamos allá! ¡Respira! ¡Tres! ¡Dos! ¡Al otro lado! ¡Muy bien! ¡La música nos espera! ¡Pah! ¡Sí! ¡Un poquito más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Queda aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cambia y gira! ¡Malten el equilibrio! ¡Ay! ¡Contra y extiende! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Combo! ¡Vamos! ¡Pah! ¡Venga que van cuatro más! ¡Tres! ¡Dos! ¡Quédate por los lados! ¡Solo lado! ¡Arriba! ¡Rodilla! ¡Al codo! ¡Sube bien! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Venga que estás haciendo un trabajo de abdomen! ¡Estupendo! ¡Flexiona! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Gracias! Bueno guapísima, ya tenemos una nueva rutina de barre, esta modalidad que a mí me encanta, fusión de ballet y fitness. Espero que la hayas disfrutado además hoy con ese toque cardio que nos ha hecho sudar. Muchísimas gracias por estar ahí el día de hoy entrenando conmigo. Recuerda, si te ha gustado la rutina, darle like, dejarme algún comentario. Y si quieres seguir recibiendo rutinas como esta, puedes suscribirte al canal y darle a la campanita. Gracias por estar ahí el día de hoy. Te mando un beso y un abrazo enorme. ¡Mua! 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 ¡Mua!